Bienvenidos al noveno consultorio jurídico de Infolibre. Mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado. Se acaba de convalidar el decreto del Ministerio de Justicia sobre los planes de desescalada judicial. En estos momentos ya se ha reincorporado en torno al 30 al 40% del personal judicial y de la Fiscalía y la idea es que la reincorporación sea progresiva hasta obtener el 100% en la primera semana de junio conforme, obviamente, a criterios de salud pública y de seguridad laboral. Esta reincorporación va a suponer, entre otras cosas, que la primera semana de junio se retomen los plazos procesales que están en suspenso desde el pasado 12 de marzo. Habrá algunas medidas, como es el caso de exonerar del uso de toga o, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid. La semana de guardia va a proveer de una mascarilla especial al abogado del turno de oficio que esa semana tenga guardia. En cuanto a las vacaciones, debemos recordar que del día 11 al 31 de agosto será un periodo hábil, por tanto, susceptible tanto de celebrar vistas como de trámites procesales. Si algo nos ha enseñado la pandemia es el uso de nuevas tecnologías, es decir, el teletrabajo. Por tanto, según que pleitos, como ha sido el caso de los gastos de hipoteca o que no nos engañemos, cuando los últimos pleitos llegan prácticamente una coreografía delante del juez, pues esta puede ser una buena oportunidad para mover el teletrabajo a los juzgados y tribunales y con ello agilizar la acción de justicia y reducir al mínimo el riesgo de contagio.